Bienvenidos a los Poker Radio Show, directamente desde la cabina más moderna del Caribe. Le hicimos una lavadita de cara, tenemos aquí unos compuestos que usan los Bugatti, usan los McLaren, los Maserati, que es compuesto de fibra de carbono. Le cambiamos las leds, esto le cambiamos. Vamos a poner en el Instagram la versión vieja. Mucha gente no ha encontrado como la diferencia. Que se cambió, pero son diferentes. El bombo está blanco. Yo me di cuenta de una vez que había cosas diferentes. ¿O qué usted quería? Que la pusieran de cabeza a la cabina. Entonces, estrenamos esta cabina con el gran Wilson Suez. Iniciando. Bienvenido. Él es parte del reality, ¿no? No, no, no. No, no, que de hecho no era aquí. ¿Cuál era la silla de Sandy? Aquí. Aquí. Está bien, vamos a arrancar. No, 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 aquí no venga a buscar silla. ¡Oh, oh, oh! No busquen esto. Hago una encuesta para que meta a una mujer aquí. Y agradeceme, porque fui yo el que te propuse a ti. Mira, Smelling, Santiago Matías. Mira, Smelling, hola. Fui yo el que lo propuse. Pon la venada más fría. Wilson, Wilson Suez vino una vez aquí y nos brindó la oportunidad, que te agradezco mucho. Y quedó tan bien el programa, que yo dije, mierda, si Wilson no viviera en Santiago, me encantaría que fuera parte de A Lofoques Radio. Así como tú viniste a la vez para acá, dando pena, y te recogimos, te limpiamos. Sí, pero no fue así, no. Te volviste rica, compraste un penjado. Abriste el pecho. Abriste el pecho, ahora no tiene un tíndic en contra. Hay que dejarlo tranquilo, porque hay una de las cosas que más hace feliz a Santiago. Y es cuando él dice toda su tontería, que él se la cree. Y yo dejo y permito que él se la crea. Entonces, sentimos esa misma vibra contigo, Vitaly, con Wilson Suez. Wilson siempre ha sido un emprendedor, que tiene sus propios proyectos, un luchador. Pero hay algo que te lo digo a ti mismo ahí. Tú, número uno, no sabes cuándo bajarle. No hay que meter entendiendo. Sí. En cierto tema, tú te vas todo a suiche. No todo el tiempo se le da la roca, porque se corre. Y número dos, en momentos claves, donde hay que meter presión cancha entera, él se va para México a beber piña colada. A relajar. A relajar, y que a pescar, a comer centollo. Mira tú, como te iba a llevar el Madison. Sí. No, no, no. No, no. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Me encantaría tener la vida que tú tienes, pero yo no me veo aquí hablando mierda con la edad de Manolo Osuna. Son diferentes nortes, la verdad. Hablando mierda con la edad de Luisín. Aquí hablando mierda, dedico un micrófono. Mira, a ti no va a haber quien te saque de un micrófono. Mírame. Desde que Prince. Tú vas a ser bien. No me apaló mucho al latán. Desde que Prince sepa hablar, Nabil. Nabil. Oye, oye. Mónaco, que tuve la oportunidad en el 2020. Tienen que viajar otra vez porque te callen el precio, oíste. Sí, tío. Voy a volver. ¿Por qué? Si Dios quiere. Ahí yo dije, señores, tantas personas con tanto dinero en República Dominicana, iban azarando. Dicen unos políticos que tienen control de cuartos y empresarios, y principalmente los políticos, regoza con un COVID, abrazando gente. Mira, Robertico subiendo una loma, corriendo. No, ahora el coach político, ahora. ¿Tú estás loco? ¿Quién maté en esa? Es que es una caravana, ¿eh? Con cuarenta, con cuarenta. Eso es viajar para el Mediterráneo. Un pancito con vaina, con queso. Wilson. Se gata, ¿eh? Se acaban. Esa es buena vida. Se acaban los cuartos hoy. Permíteme, como cuántas veces tú has repetido que si yo viviera en la capital, un par de veces. Porque tengo noticias, acabo de rentar un penthouse en Nacuay. ¿Qué? Te fuiste adelante entonces. Si tú me llegas, vamos a darle. Vitali hace la propuesta. Entonces Santiago dice que tú eras excelente, pero que tenías que bajarle a veces. Entonces tú respondiste. Bajarle. Que él no sabe cuándo bajarle. Con sus proyectos personales, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero bajarle eso profesionalmente hablando. Entonces tú respondiste en una publicación larguísima que me dio fastidio. Le resume la respuesta aquí, por favor. ¿Cuál de todas? Porque yo iba tirando. La respuesta a que Santiago te dijo que tenía que bajarle. No, pero que no es. Oye, ¿quién está hablando de que la bajen? Dime en qué momento tú le has bajado o a esto o a tu tema personal. Vamos a ver, dame un tema. Bueno, un ejemplo. No, porque no ahora, porque no fue obligado a la vida. Anuncio oficialmente que en los diciembre aquí no hay vacaciones. Ya. Pidan sus vacaciones, usted con tiempo. Tres días, cinco días. No hay vacaciones colectivas. Ya no hay vacaciones colectivas. Porque prender el algoritmo es un bobo. No hay vacaciones en diciembre. Entonces le bajo, me quito. Me voy para San José de la Mata. Nunca cojo una vacación. No, perdón. Vine donde el gran maestro para que me enseñe cómo bajarle. Mira, tú no estás entendiendo. Por ejemplo, hay unos temas que tú puedes tocar. Dame un ejemplo. No le acabas ya. Tú puedes tocar por arribita. Dame un tema que por arribita. Wilson, yo tendría que chequear todo lo que tú has dicho. Es una percepción tuya porque cada quien hace contenido de su forma. Ahora, usted se monta en la ola y que la ola medio te lleve. Hay gente que forza la ola y hay gente que se ahoga. Yo no sé si tú tienes que bajarle, pero tú te has visto muy ñoño y susceptible ante los proyectos que has creado últimamente. Las percepciones tumban hasta presidente. Y de eso yo estoy claro. Un tema es la percepción, lo que la gente cree, piensa, lo que ve. Y una cierta inestabilidad. Y otra cosa es lo que está pasando interno. Hay cosas a esta altura del juego que yo no vendo ni por view, ni por like, ni por dinero. ¿Qué cosas? Diferente a estos muchachos, a este y al resto de los pocateros, viven por los views y le dan otro valor distinto al dinero, que yo también debería hacerlo. Pero es como el defecto con que tenemos cada quien que tiene sus cosas. El dinero yo no le tengo amor. Los views si salen en algo que yo me sienta bien hablando por aquí, si salen, un palo. Si no salen, amén. Porque, déjame decirte esto, acabo de cumplir 45 y hasta los 40 años, oiga esto, hasta los 40, yo no sabía de dónde yo vivía como un príncipe, una gente pobre de un barrio de Pekín. Yo hacía mi lío, yo hacía mi vaina, y nunca nada malo, gracias a Dios. Y entonces, de los 40 para acá, ¿qué yo tenía? Nada. Arrancó la plataforma, se metió, se pegó, estamos bien. Entonces, yo no le tengo temor a que el lunes desaparezca. Yo no voy a aguantar ni el respeto, ni que un mojón, ni que una comemierda, que empezó ayer, porque dijo que el cuero, venga a mí a Tongo. No, 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 no. Hay cosas con las que yo no aguanto. Wilson, mira, yo he dicho aquí que uno de los grandes retos que tenemos aquí en el edificio es administrar el talento. No son ni los sueldos, ni los impuestos que pagar. No, es administrar los talentos. Tantos los que están frente a las cámaras y detrás de cámaras. Entonces, yo entiendo que tú, como cabeza de proyecto, tú tienes que tener un poco de paciencia. Hay cosas que uno maneja. Hay vainas que uno maneja. La Yulay que corre contigo, no con nosotros. Hay que ser claro. Y está bien que ya tenga una lealtad. Por lo menos me salió una buena. Hay una lealtad que corre con Pitoniza, corre contigo, corre con Alí David. Ella tiene una ñoñería aquí. ¿A qué te lo llaman ñoñería? Ñoñería que le dicen cualquier baile, y está escribiendo. Hay un buzón de sugerencias y lo llena. ¿Me estoy entendiendo? Entonces, contigo, a lo mejor tú... Ella no te ha dicho el porqué, ¿verdad? Está bien que ella tenga su formato de trabajo, pero a lo mejor tú, Wilson, eres uno de los programadores que dicen que ahí te quieren usar por vivo. Tú eres uno de ellos. De la voz de la conciencia. O sea, tú quieres dejar dicho... No, es un computador. Tú quieres dejar dicho que la forma de Yulay manejarse en Sin Filtro es porque Wilson Sol le dice ¡No! ¡Ten cuidado ahí! No, no. Si suben un ching en el aire, ya hay una queja. No, porque si fueran manejadas por mí, ella no hubiese entrado aquí. Si fueran manejadas por mí. ¿Cómo? No, no. Ella no hubiera entrado aquí. ¿Estuviste en desacuerdo con que ella entrara a esta plataforma? No que entrara a la plataforma, que entrara a el formato, sabiendo yo, con las ñoñas que ella iba a trabajar. Yo sabía lo que iba a pasar. Y sé, y te puedo vaticinar lo que va a pasar en los próximos meses también. ¿Qué le va a pasar? Alguien no va a aguantar la presión y hay cosas más fuertes que lo like y lo view que tú sí lo tienes y tú tampoco aguantes esa presión. ¿Yo? Mira lo que acaba de pasar en tan corto tiempo con lo de sujetos, con lo de Casablanca y con ellas mismas también. No, lo del maestro, yo no lo... Yo lo dije, aquí hay un solo ganador, Santiago Matías. No, no hay, no. Mírame, escúchame. Aquí están los muchachos, todos. Todo el mundo piensa de que yo soy el todopoderoso, que armo todos los pleitos, que expongo a fulano por view, que es lo otro. No es así. Esa señorita que está aquí, que es una bendición tenerla aquí, a pesar de que nosotros siempre vivimos peleando, como hermano, pero Dios... Sí, madre. Estaba loco por tener esta cabina, el teatro del diablo. No, madre, no. Está siendo muy lambón, también. No, pero Dios es expresa. Gracias a Dios me ha mandado un caballo como esta, ¿verdad? Una potra, una vaina. Una yegua. Sí, lo que sea una burra. Pero en términos bacán. Una mula. No, no. No ha traído una gran trabajadora. Yo digo, Vitaly, y se tira. Sí. Que yo estoy orgulloso, porque la mujer que está aquí tiene que ser tigre. Sí. Y ella es tigre. Es tigre. Ciego con mi loca. No coge cuerda. Estoy ciego con mi loca. Pero de la manera que tú la dices, parece que eres un manipulador y que ella se deja. No, no. Pero ahí viene la percepción. A esa nadie era manipulador. Pero ahí viene la percepción. No, entonces es el menú de la percepción lo que tú dijiste ahorita. Y yo no hago nada para cambiar eso. Yo a los talentos aquí yo no los expongo para views. No los expongo. Es si usted le da la gana que usted hace la cosa. Ahora, yo te digo, vete de este lado, vete por aquí. Amén. Si tú te llevas. ¿Quién autorizó que invitaran a Crazy Design? A Sinfield. A Crazy. Ajá, por ejemplo. ¿Y de Sandra? ¿Quién? ¿Y de a de Sandra? Pero si tú, si tú no quieres, si tú no quieres, no entra. Porque grabó un video ese día de su disco. Sí. Con Caro Brito. Sí. Normal. Pero si tú no quieres, no entra. Y yo le voy a decir que no a Crazy. Ajá. No, a Crazy no hay nadie. Wilson, Wilson, él es el dueño del edificio, pero él no produce todo lo que nos llama. Lo del maestro con Yulay. Yo no hablo con el maestro a esta altura de juego y es mi hermano que lo vamos. ¿Entiendes que se pasó? Por si Yulay dijo lo que dijo. Se te salió de control, pero tú sabes lo que lo dejaste venir. No, mentira. Pero tú sabes que ese señor... Wilson, computador, no. Aunque no le tiren. Computador, no. Yulay viene y le dice una vaina. Me escribe el maestro, voy para allá a responder. Derechas réplicas se llama eso. Correctamente. Dice que tú no hubieras aceptado eso. Correctamente. Ven, pero que él entonces se desproporcione ya es algo que yo no puedo controlar. Porque para mí iba a ser la típica chelcha del maestro. Y no sabía que sucedería tan pronto. Se salió de control. Se salió de control y me siento mal con él porque yo como... Él me dijo, voy a responder, no le voy a decir que no nunca. Y en la cara él se le notaba que estaba fuera de control. Estaba muy encojonado. ¿Qué pasó con ese video? Nunca salió. Hubo gente que escucha el programa en línea, la monja, la hermana hebrea, que ni escucha a brea, escucha sin filtro. Sí. No, eso es mentira. Sí. Ella no ve el programa del hermano. Ella no ve el programa del hermano. Es este que ve. ¿Entendiste? El de sin filtro. Y ella fue que vino y filtró el audio para todos lados. Fua, 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 fua. Porque si no se filtra ese audio... Vamos, ahí te explica por la mañana. No es filtrado porque es una vaina que sale al aire. Sí, pero feo hubiese sido que el video salga. Bueno, eso sí. ¿Qué le dije a Yulay? Entre que se sintió mal, dije, el video no va a salir. ¿Y el video salió? No. No salió. El del proyecto tuyo con Amelia cuando se dio un ring, ¿salió? No se dio. No, no. No salió. Y eso fue un proyecto que se dio espontáneo que me hubiese gustado. Realmente está ahí. No te hubiese gustado porque tú tienes el video y tú lo hubieras soltado. Entonces, sé claro, no quiero vender la percepción. Por eso que Wilson a veces se va con el amague y te dice... Wilson es lo que está loco que esos shows se den en el programa de él. No, no, no. No, no, no. Se dieron. Óyeme bien. Directo al show fin de semana con el concepto que tú metiste en Sin Filtro. Ese programa no está al aire por no aguantarle mierda a gente. Está lento que empezaron el otro día y se le está tratando como la gente y se le está pagando de manera digna. Entonces tú vienes aquí a manejarte porque está en televisión y vas a la cabina del otro a hablar toda la mierda de mí mismo. Eso no tiene sentido. Pero te faltó paciencia entonces. No, es que yo no tengo que tener paciencia. Álvaro ahí. No, es que yo no voy a pagarte a ti para yo tenerte paciencia a ti. Tenme tu paciencia a mí. ¿Por qué no las manejaste y hablaste con cada una de ellas? Mira, no me gusta que tú no fluyas aquí y allá sí fluya. Tú le ponías los puntos sobre la I porque tú creaste un concepto que era prácticamente la gallina de los huevos de oro. Se le pusieron. Sí. Pero ahí es que viene que esos huevos de oro no me interesan con el IR. Ustedes no estaban ahí. Bueno. Esa presión. Pero qué vaina tan mala Esa presión de ese grupito de las cinco de la tarde nada más la aguanta ese porque él sí le interesa a esto. Yo no soy el productor de ese programa. A mí no. No hay productor de ese programa. Entonces yo... ¿Qué cosas te hacían? Danos un ejemplo. ¿Y quién? Porque tenías a Ana Carolina. De repente estábamos grabando y había que parar la grabación porque una vez ya entendía que no se estaba enfocando. ¿Quién era la mañoña? De repente estaban en los camerinos y había que empezar una hora y media antes porque fulano no quería compartir el camerino con fulano. Ay. Rigo de Mojones. ¿Estás loco? No, 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 no. Hablamos ahorita. Ego. Fue tú, fue tú. Tú eres un mal líder entonces. Si tú le llamas mal líder a eso, sí. Porque hay que aguantar para ser buen líder por un objetivo para que la vaina se vea bien. Que se vea como se vea. El fin, el fin. Yo no tengo un fin, hermano. No hay un fin. Ahí es que está el problema. No hay un fin. Ahí es que está el problema. Usted agarra, ¿verdad? Usted agarra y busque primero el concepto del programa. Sí. ¿Qué hago yo? Yo lo busqué porque te lo enseñé y tú dijiste detrás de cámara me gusta, entendí la idea y después entendí que la entendiste cuando la pusiste aquí. ¿A dónde, Wilson? En comerciales, en la grabación me dijiste allá, yo quise buscar esa grabación. Ya entendí, me gustó el concepto. 45 días después. ¿Qué importa? Porque si a ti no te funcionó, tú no pudiste, te quedó grande y él lo hace. Me funcionó. ¿Cuál es el problema? Me funcionó y yo le quedé grande a todas esas y al concepto. No. De hecho, ustedes no estuviesen visto, estuviera en el aire ahora mismo y todo estuviera bien si yo estuviese aguantando callado y pagando para que ella pueda... No, no he aguantado. Atención, tu joven, en junio, primera y segunda semana de junio, viene Google a la República Dominicana. Lo trae a lo foque. Google a lo foque. Dos días de conferencia de YouTube. Un aplauso, coñazo. Me gusta. Hay que ver si es verdad. Ah, bueno, pues está bien. Vienen ejecutivos, vienen expertos en redes, diferentes departamentos y van a dar unos cursos, talleres del manejo de YouTube, cómo funciona y cómo cambia el algoritmo. La gente nueva. Sí. Mira, nosotros lo estamos haciendo en vivo, estamos grabando diferido, estamos en vivo descansándolo. Aunque no existan los mismos vivos, estamos descansando la parte del en vivo. Resulta, nosotros hacemos lo que da la gana, fuimos al teatro dos semanas. Eso es lo que yo digo, porque tú no tienes paciencia, verlo ahí. Bájale. No, yo voy para mi teatro de nuevo el fin de semana ahora. Ahí me dio con gracia. Ese tema de percepción. Voy para allá. Recuerda que le tomas un me tenia loco también. Voy para allá. Los programas, cuando tú armas un programa, tú primero, tú ni buscas a los integrantes, tú buscas el concepto y tú le pones personalidad al programa, no a los integrantes. Luego tú te vas luego línea gráfica y luego tú partes de ahí a buscar las figuras. Primero el concepto, no en base a una figura. Tú no buscas. ¿Y por qué tú no pensabas así cuando hiciste Sin Filtro la primera temporada con Amelia? ¿Cómo así? Le hiciste un programa a Amelia que era Amelia. No, no fue solo Amelia. Bueno, pero era Amelia. No, el programa estaba lleno. se llenaba ese hueco que te dejó a Amelia ahí. ¿A dónde? Ahí. En tu corazón, en la cabina, vida real. En mi corazón nunca. Los números. Porque es una figura a lo foque, hermano. Siempre va a ser una figura a lo foque. Y eso yo lo digo con mucho orgullo. Pero mira ahí, ahora. 12.4 millones. Eso ya está pisándonos los talones a nosotros, a lo foque, hermano. Yo lo que no podía venir, se lo dije a Vitaly, cuando entramos este año, con Albelo Ñuño en un lado, Gary pajareando en otro, está peleando con Carlos. Ese formato no iba a funcionar en enero. Porque ahora en enero se han ido un saco el programa. Además, Vitaly, es de aquí, de este, de este, de este clave. Del jevedero. Entonces, a Charly le llegó a la mente, vamos ni mujeres, pues hicimos el taco, la vaina, pam, pam. Yo ni me había fijado de verdad que tú tenías que fue solamente mujeres. Nos dimos cuenta. ¿Real? Sí, sí. Entonces, ¿por qué se han llevado bien las muchachas? Entiendo yo. ¿Que se han llevado bien? Sí. Porque el show se termina ahí. Robert, increíble en los controles. El mejor, el mejor. El mejor pichado. Lo de Robert. Charly está detrás con ella, que ella me estrua. ¿No es que tú me entiendes? ¿Tú me estruas? No, porque es de lo que tú estás hablando. Y yo no me meto en eso. Entonces, se le explicó, mira, estas son las condiciones, va a estar fulano, fulano, y se buscó un consenso, varias reuniones, ustedes van a trabajar, el show tiene que acabarse cuando la cámara se apague. Que no se lo tomen a personal. Sí, si tú hubieras tenido ese manejo, Wilson, creo que hubieras tenido otro flow tú. Además, tú tienes una vaina, tú quieres hacer televisión, internet, eso no corre. Pero que, ese proyecto es tuyo. ¿Cuál? Como dice en Google, directo al show. No, no es tuyo. Entonces, en el mío, yo hago lo que quiera yo y como quiera yo, para televisión, para radio, lo quito, lo desarmo, pongo una caña. Porque tú sueñas demasiado con televisión, pasare tanto. Pero, vuelvo y te digo, lo quito, lo pongo, lo hago de radio, hago lo que le da más ganas porque yo no tengo tanto compromiso como tú, manito. Toma entonces. Wilson, pusiste tan de moda la palabra desvincular que yo hasta bajo el inodoro y me sale desvincular. Hasta tú te desvinculaste. Hasta yo me fui. Tú votaste a Sandra de que en una fiesta en vivo. Diablo, hay cosas que yo no cambio por view. Yo debería hablar aquí en qué circunstancia se dio, pero vamos a dejar esa percepción que fue así. Ella hizo la fiesta navideña en su casa en Santiago y el día siguiente tú la desvinculaste. En la noche anterior estábamos en una fiesta, seguimos, somos amigos, con nosotros no hay ningún tipo de problema. Como negocio, yo entendí que ella y su esposo me faltaron. Ay, fue porque va a ir a fondo de ti. Tú fuiste el causante. No, no se trata de que saliera Sandra del proyecto. No se trata del doctor, se trata de Carlos, se trata de Carlos, de Juan, de Pedro, de quien sea. Pero te dolió, no del doctor. Pero que tú no estás entendiendo, es que esas cosas te duelen a ti, a mí no. A mí. Mira cómo tú estás rápido, tres días, porque el pipero fue a la otra cabina. ¿A dónde? Esa vaina. Nosotros, mírame, ¿sabes de qué estamos hablando nosotros? Las cosas que te duelen a ti en este negocio, no me duelen a mí. Escúchame. Las cosas que te duelen a ti en este negocio, no me duelen a mí. Y a mí no me duele nada. Me dolió que mi amiga, que yo no me quiero buscar view con su dignidad, con la familiar, con la amiga mía. Sí. De repente, en otra plataforma. Yo no me quiero buscar view. Que tú no te querías buscar, no, que ella no te lo quiso dar. No, pregúntale, que ella no te lo quiso dar. Pregúntale a todas las mujeres que trabajan conmigo, cómo la protejo y las cuido. Pregúntaselo. Tú por tacto no quisiste proponerle que ella mentira al contrario. Cuando estaba candente el tema, lo saqué de John y se lo dije. Perdón, con Sandra no y sácala del tema. Wilson, no será un tema de egoísmo tuyo, porque ahora que yo estoy viendo que la entrevista mía tuvo que ver con eso. Todo el mundo lo sabía. Pero espérate, es que yo acabo de decir que no importa que sea el doctor Carlos Juan, donde quiera que ella se sentara a hablar mierda de su vida personal, cuando yo lo saqué de mi show a costillas de la producción y de los views, donde quiera que ella se sentara, yo iba a tener la misma reacción porque fue personal. ¿Se debe ser parado de eso? ¿Estás orgulloso tú? Claro que sí. Pero en tu explicación eso no fue lo que tú dijiste. Pero tú lo que dijiste fue que ella ya no te daba nota, que ella ya no te estaba funcionando como talento, fue lo que entendimos en la explicación. No me saquen de contexto que yo se hablaba canísimo muy bien. Usted lo escribió y yo lo recuerdo. Pero no esas palabras. Tú viste que no te daba nota. Ahí es que vienen los Google. Te escuchamos, Wilson, te escuchamos, te escuchamos. Cuando ya ella no estaba porque la había separado de la plataforma. Desvinculado. Hablamos en la tarde, 31 de diciembre, hablamos en la tarde que tenemos unos planes, una vaina, y a cuatro horas veo la publicación de aquí que ella va a entrar. Entonces yo le dije, por algo no estaba en la plataforma. Ya no me daba nota. Una forma bacana de hablar en ese sentido. No porque ella donde quiera que esté y vuelve a estar conmigo donde quiera que esté, no sume como figura que es. Eso es otra cosa. De verdad, la gente ha visto y por eso tengo la percepción del tambaleo y que la plataforma y que no importa esa vaina. Pero es por eso mismo porque la gente solamente sabe el 15% y lo que se ve. El 85% tú me puedes matar y yo nunca voy a maltratar a una muchacha de esas. Una vaina. ¿Qué rumbo va a tomar entonces directo al show ahora? El que tiene porque Dios no se queda con lo de nadie y entonces en lo que va de enero, bueno, ya se terminó, gracias a Dios. El mes de enero, porque tú sabes eso y los muchachos tuyos también, los números están ahí. Lo que va de enero marcamos más que el último trimestre con tuyos mujeres, con tuyos programas, con tuyos. Entonces, sin ellas, sin ese equipo, el programa ha ido funcionando con el equipo compacto. Pasó un tema con el concepto. Quise meter un concepto más internacional de la cuenta. Y aquí lo que le gusta es la querosidad, la vaina, la cabina, el motrador, la vaina. Y entonces, este es el concepto que yo manejo. Estoy yo con los ojos cerrados, te puncho aquí, vengo aquí, y produjo de afuera. Esto es lo que yo manejo. Cuando empecé a manejar esto otra vez, el concepto de este Santiago, empezaron los números a salir. Cuando tú me invitaste a Santiago, que te agradezco, que se dio muy buenísima la entrevista allá, el estudio bien grande, amplio, que tú pude inventar de todo. Doctor Nastra, de pinga, ¿no has pensado tú que tú te has querido tirar el peo muy alto y hay que aguantarse? No, porque yo no soy tonto al final. Eso donde tú fuiste no se movió ni un solo cable. Ahí no se movió nada porque yo sé lo que estoy. Yo sé a lo que vine. Yo vine a hacer lo que me daba la maldita gana mía con la plataforma, con los números, a ver qué salí, si no salía, estoy donde estoy, en la misma plataforma, en la misma donde tú mismo fuiste. Wilson, no será, honestamente, que tú tienes una posición de un talento exitoso con el pecho abierto, pero, por otro lado, tú eres un empresario y te lo digo yo porque yo también tengo talentos firmados que para ir a otra plataforma lo digo, claro, puede ser aquí en este edificio tienen que hablar conmigo porque yo le pago mi cuarto. Ahora, yo tampoco le voy a frenar que un talento cualquiera, para no mencionar nombre, tenga que ir a otra plataforma porque le va a sumar. Alguna entrevista. No, sin filtro, vaina. Todo. Todos los talentos míos, perdón. ¿Qué tú dijiste? Que si te comunican algo. Sí, pero tú la veas ya. Ahí el problema de la traición. no importa que tú la veas ya. Yo lo que estoy diciéndote es, brother, estar al lado de Santiago es la peor posición que puede tener cualquiera en este país que trabaje con YouTube y me ha pasado a mí porque yo tengo que hacer un contenido que no se parezca a él y que la gente sepa que mi contenido también se puede consumir. Correctamente. Entonces, durante todos estos años que yo tengo mi canal de YouTube, yo he tratado de que lo que yo hago no se parezca a él y por eso mucha gente dice, concha, el contenido de fulano es diferente, el creativo, el que dijo, que he inventando para no parecerme. Entonces, si Sandra va a, olvídate de Sandra, cualquier otra, fue a otra entrevista y dijo lo que dijo. Déjame yo, entonces, sacarle algo a eso cuando ella venga en vez de yo moletarme con ella porque entonces es una posición de un talento contra la posición de un empresario productor que quiere sacar el vivo a algo. Tú no te entendías y te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Ajá. Ponte tú que Santiago Matías y todo el que trabaja aquí se sacrificara o se sacrificara a la plataforma con el tema tuyo personal, con tu familia y no se pusiera aquí. Entonces, tú vas a Santiago y te de boca en directo al show y yo te saco hasta la mata de los tomates. Pero, madre, si esta empresa es que mantiene tu casa y de aquí es que tú eres, ya que tú te vas a desbocar, ya que a ti no te importa tu dignidad y tu familia y tu muchacho y tu cosa, pues dilo aquí. ¿Por qué irte allá? Ese es el tip. Ese fue el tip. Ese fue el tip. No es la plataforma, óyeme, no es la entrevista, al contrario, yo no amarro talento, incluso el contrato lo dice. Obviamente uno puede trabajar a la misma hora en una plataforma digital igual que yo, pero yo no amarro a nadie. No se puede ser ciego ni injusto, él tiene la razón. Y el tema de las otras, perdóname, y el tema de las otras manejándose porque estaba en telemicro, manejándose porque estaba en televisión, entonces van donde el Cacueblo a hablar mal de mí, a hacer número allá conmigo dando la nómina mía. Pero yo no lo lo hace un vez más lejos porque el país chiquito. De todas. En ese caso. Mira, doctor, yo entiendo el punto de Wilson. Uno no puede ser ciego ni mezquino. Es la realidad. O sea, si yo te estoy cuidando a ti como talento, yo a mí me pasa un problema y yo le digo a Santiago no quiero hablar de eso. Se omite ese tema y después él me ve hablando en donde Cacueblo, como dice este, que es una falta de respeto decirle así. Él se va a sentir mal. Él se va a sentir incómodo porque entonces aquí yo no quiero hablar eso y me voy a otro lugar a hablarlo. En ningún momento ella te pidió excusa por eso. Pero ¿y tú qué sabes? Tú te vas. Es que escúcheme a mí, yo soy talento suyo, pero mi vida personal es mía y yo toco el tema donde me dé mi maldita gana. Entonces, mi empresa es mía y si yo no quiero calarme eso, te mando donde te dio tu maldita gana. Usted me contrató como talento, usted me contrató como persona, que es obligado si me pegué como quito tengo que decirlo aquí. Suelta el negocio, suelta el negocio por un rato. Suelta el negocio por un rato. Está bien, está bien, está bien. Pero mira a mí, suelta el negocio. Ya yo te puse el caso que te tiene que dar la vena obligado aunque tú lo quieras. Tu tema personal no hubiese sido viral porque de aquí lo sacaron y no lo quieren poner en guión. Como estaba de hecho al principio. Santiago sabía, sabía, estaba tranquilito. ¿Tú te imaginas que Santiago se entere que tú hubieses estado en cualquiera de esas plataformas a hablar de lo que él no quiso view a costilla de tu dignidad y de tu familia? Es eso. ¿Qué view del diablo? Que no me importan los views. Si salieron, salieron. Que yo lo que me estoy curando, yo tengo una plataforma para hacer lo que me da mi maldita gana por los 22 años de represión, de humillación y las veces que no me dejaron pasar. Que estoy haciendo lo que me da la gana. Que yo no... Hay un tema de view. Hay un tema que básicamente es como si fuera un trago. Ahora una cosa, Guiso. Sí, así te entiendo. Es personal, hermano. Tú tienes un trago más personal. Sí, así está bien. Yo te entiendo. Venga acá, pero te van todas con contrato. Si es por view, yo busco la manera y las dejo. Te salió el tiro por la culata con la propuesta televisiva porque estás diciendo que fluían muy bien cuando era nada más para YouTube, pero entonces ellas se ensimismaban cada vez que hacían en televisión de que, ay, porque en televisión hay que tener otra postura. ¿Te arrepientes entonces de haberla llevado a televisión? No, porque ningún paso de eso yo me puedo arrepentir. Primero, ya pasó. Segundo, son experiencias. Tercero, la percepción parece que fue mal, pero solamente yo sé y cosas que no voy a decir por qué no fue tan mal, igual que con Benja Carolina. Saliste de la televisión cuando tú entraste entonces con el programa diario a Digital 15. Yo, que fui una de las víctimas o de los más afectados por el contrato de la pelota, yo dije, Wilson se jodió. Porque cuando venga la temporada de pelota invernal, el programa va a dejar de salir, va a salir a las 3 de la mañana cuando termine el juego de pelota. Eso te afectó. Esa fue la razón por la que yo cambié los dueños del circo de la noche a la tarde para que la pelota no me jodiera. Si ese se jodió ese entorno a View y a dinero, yo me jodí desde el día 1 que entró ahí. Si ese fuera mi norte, ¿verdad? Si ese fuera el norte, yo me jodí desde el día 1 ¿Cuál es tu norte? Es lo que te acabo de decir, hacer lo que no me dejaron hacer, hablar sin que nadie me diga que esto sí, que esto no, dar la oportunidad como a tanta gente que le he dado, que hoy están aquí, que hoy están allí, y trabajar de manera digna con lo que yo sé hacer. Si salió el dinero, amén, y si no, pongo un puesto de China. No sea tan hablador. Todo el que, no, la percepción me diría hablador. No, señor, es que mira, discúlpame la palabra pero es tal cual. Porque cómo va a ser que tú vas a estar trabajando sin importarte lo view y el dinero, atento a qué. Entonces, ¿con qué vas a pagar los talentos? ¿Con qué vas a pagar las ropas con que vas a salir en ese programa? Pero tú contrataste a la Rubia y el toque de queda, ¿con qué intención fue eso? No, pues sí. Con la intención de hacer la plataforma. Con la intención de ayudarle y hablar del toque de queda y de los... Vuelvo y digo, y ustedes no están dentro de mí ni en mi círculo ni en mi familia, el dinero y los view tú no me mueves como a todo el resto que está aquí o en otra plataforma. Es mío. Si sale... Es que yo estoy dispuesto a que el mundo desaparezca. que no es lo único que te mueve, yo te puedo creer. No, no es lo único. Pero tú me digas que no te mueve. No es lo único que me mueve. Lo que dice Vitaly y se entiende de que tú tienes muchos talentos que tú tienes que pagarle. Hay una producción que se paga, tú sales diario. ¿Entiendes? Y tú tienes que cubrir eso. Cuando no vayas a pagarle, se fue a la plataforma Pique hablando de otra cosa. Yo te voy a decir algo. Hablando así, Wilson mismo se está quitando mérito. No, él está con el disparate. Wilson se la jugó y cuando yo vi ese programa digo, qué idea madura. ¿Por qué no lo dijiste por aquí? Se la jugó. ¿Por qué no lo dijiste por aquí? Tú has dicho algo de mí y de mí. Demasiado. Demasiado como si fuera familia tuya. ¿Cuándo hablaste de eso conmigo? Toda la vida, pero yo... Pero toda la vida, pero que eso no te va a llegar. No, tranquilo, no te va a llegar. La cosa buena es aquí. Yo cuando toco hablar de él también y yo siento que tú te estás retrando mérito tú mismo diciendo que a ti no te importa, que a ti no te importan lo mío que sí o qué. No, hermano. Te tengo que mentir para que tú te sientas bien o alguien más. Pero que no es que me sientas bien. Pero es que la metodología de Wilson no está mal. Es que tú dentro de ti digas yo fui el creador de tal idea que ha sido copiada o lo que sea. La gente lo sabe. La metodología tuya no está mala. Y yo rompí con eso y yo le di la oportunidad a Talento jugándomela y con el todo y no me funcionó porque me traicionó o lo que sea. Ahí entra la humildad que te dice que yo no le bajo. Yo me quedo tranquilo y te digo y lo dejo que los Dr. Nastra lo digan y la gente también. Hace rato tú te tiraste muerto porque tú dijiste no, cumplí 40 años y no había logrado nada. Hermano, usted era una figura. Me estaba en Santiago de los que más picaba. No de respeto ni me respetaban la lengua ni la boca ni el negocio. Era empresario como empresario era la que no te veía pero Talento sí. Pero yo te vi antes de tú tener tu programa en YouTube nos vimos en el ciudad un par de actividades brincando en un programita muy brichible. ¿Y cómo te trataba yo? Tiene como unos egos que quiere ser patrón a la mala. Patrón de mí de mi vida, yo. No puedo yo. Yo no puedo ser patrón de la vaina mía. Sí, pero... Te hablo. Ah, pues tú te pones loco. No hiciste el crossover y brincaste en peaje y lo hiciste bien. Están amarrados a una vaina que yo no, mi hermano. Nos encanta el dinero. ¿Cuál es el problema? Para responder la pregunta que no terminamos ahorita por la interrupción de Vitaly y qué bueno que se hizo. Es una vaina técnica. En el mismo momento que yo le serví el contenido bueno o malo distinto o no al público en televisión abierta y televisión internacional en ese mismo minuto los números digitales bajaron obviamente porque la gente no tiene ni que el internet ni que la vaina y si ya me vio ahí ya que me busqué en YouTube. Eso estábamos, claro, apostando al negocio de la publicidad que era la... Te morí. Que era la responsabilidad de la empresa televisora. Eso no funciona aquí. No, ya no. Entonces... Eso no funciona. ¿Es qué? Eso no funciona. Ese modelo de negocio a lo mejor que no hubiese existido. La publicidad ¿Cuál modelo de negocio no funciona? El de la publicidad y que las marcas. Eso va y viene. Perdón, perdón. Sí funciona. Pero oye a quién. Vamos a hablar lo que tú quieras. A mí si tú no me puedes hablar de eso. Doctor. Vamos a hablar lo que tú quieras. Doctor. Que tú quieres vender una mala percepción de eso. Doctor. Diablo. Te voy a faltar el respeto. Fáltame el respeto. No, no. Tienes luz verde. No hable de eso. Wey, tienes luz verde. No digas eso. No a todo el mundo le funciona. Pero entonces... O sea, pero entonces... Coñazo. Coñazo. O entonces... Coñazo. Lo ha arreglado. Lo generalice. Porque a ti no te funciona. Eso, espérate. No funciona. Miren, come mierda. Aquí en el supermercado que me han llamado. Han llamado Melvin. Fulano, ¿pa' qué? Ven a hacer una compra. Tú me vas a ver como Brea Frándica jugando domino en una esquina. Bueno. Yo juego domino. Se llama Brea Frándica de Pauta Publicitaria. Esa fue ella. Dice... De Pauta Publicitaria. Melvin le dice, Santiago no va a hacer una compra. Él no compra en el supermercado. Es que se fueron... Dice, esta avena. No. Pero escúchame. Es que se fueron por el amague. Se fueron por el amague. El negocio de la televisión uno tiene que hacer pocos comerciales. Se fueron por el amague porque no era que yo iba a vender publicidad. Es que la empresa televisora más importante de este país bajo un contrato iba a vender la publicidad. Pero tu contrato no era con René Brea. ¿Qué negocio se hiciste con él? ¿Por qué casualmente el día que René se va, tu programa se va también? Pura coincidencia. Y no es que el programa se ve, se va. Yo lo saqué. Ok. Ellos lo saben. Tú sabes en el canal que tú estás. Si hubiese sido contrario hace rato yo tuviera ¿Por qué tú lo sacaste? Porque a la renovación del contrato ya no quería seguir bajo que yo no puedo a esta emisora, que yo no puedo estar en este canal y sobre todo yo le pregunto ¿Por a motivo de qué? Y aparte de que no quería seguir igual entonces adicional tienes que pagar tanto. Y aquí te has quedadísimo con esa mierda de los anuncios y la vaina de que fulano mismo es palabroso es que llegue el producto. Es que llegue el producto. Estoy de acuerdo. A mí no me importa doctor. Quédate con tu mamí de bohuco y tu vaina y todo tu mierda a mí no me importa eso. Pero el tipo millonario con eso. A mí no me importa eso. Mírame los ojos, mira. A mí no me importa. Ahora no te importa el negocio porque tú no tienes paciencia y le bajas para ver si está el bohuco aquí también. Lo que tú el que se presente aquí sabe el concepto de nosotros. Tu casa RD va allí. Ya está bien. ¿Tú quieres decir que ellos quieran cambiar el formato o que tú dices que quieran cambiar el formato de tú hablar y todo eso para ellos poder anunciarse? Que aquí No te quiero faltar. Doctor, vamos a tu tema. De ese tema. ¿Entendiste? De ese tema. Que aquí váyase al diablo que tú tengas 20 anuncios. De ese tema. Felicidades. Si yo pongo una vendedora tengo 100. No te puedes molestar si no eres potable para las marcas. Gran mierda. Gran mierda. ¿Quién es muy fluyente come mierda de tú o yo con dos marcas? ¿Quién tiene el token de tú y yo? No te puede molestar por eso. No estoy molestándome. Lo que yo digo es que es una mierda. Ese formato es una mierda. Aquí no puede tener medio anuncio una persona más. Tú tienes tú tienes ¿A quién por carita? Tú tienes muchos programas que tienes muchas marcas. Yo estoy hablando de mí. Esa es una posición estúpida. Yo estoy hablando por mí, Santiago Matías. ¿Y a qué tú le...? ¿Cómo empresario? Perdón. Santiago Matías. Entonces, vamos a... El programa mandó a los uno. No puede tener un anuncio. Escúchame, vamos a... Malo ese, malo ese. Vamos a obviar lo que dijo Lastra. ¿Por qué tú eres más influyente y entonces las marcas no están aquí, por ejemplo? Fácil y sencillo. ¿Por qué es verdad que te lo me fui? Fácil y sencillo. No es más potable. No es más influyente que yo, pero no es más potable. Señor, él está hablando en este programa porque en los demás programas tenemos... No, es la cabina nueva, la cabina nueva. La va a joder ya. ¿Y su ego no lo vas a entender eso? ¿Que tú eres más potable ¿a dónde, doctor? ¿A dónde? ¿No lo vas a entender eso? ¿No lo vas a entender eso? Yo, esa máscara por anuncio no la voy a... Yo no quiero... Ese precio no lo voy a pagar. Yo no quiero caerle bien a todo el mundo. Yo soy así, yo no voy a pagar. Yo no quiero caerle bien a todo el mundo. Yo no voy a pagar esos malditos precios por dos sazones rancheros. Sí, ¿entendiste? No lo voy a pagar, doctor. Pero no... Para que tú te claro. No me interesa, bro. Te lastimé tu ego y perdón. Cuando yo diga madre, quiero decirlo con gusto. Pues entonces yo no lo digo. Para que te claro. Yo no lo digo. Viste, aquí eso no te mueve. A mí tampoco aguantarle mierda a gente. Lastimé tu ego, perdón. Yo tampoco me mueve. Señores, no hay que llegar a estos extremos. El mato de negocio que se usa en República Dominicana Digital lo hizo este señor conjuntamente con usted. Nadie ha dicho que no. Y siquiera tengo 100 anuncios. Me comporto como un monaguillo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Te quitan la esencia. Te quitan la esencia de que por dos anuncios y tres anuncios. Aquí pareja swingers que son famosas. Se cambian de mujer y vaina. De moral. ¿Eh? Y de todo. ¿Y tú ven la música? Dile no a la droga. En droga. Pero en esto no es radio. ¿No han perdido adolescencia y están llenos de anuncios? Están bacanos. Él está hablando de ti. De Santiago Matías. De mí. Pero esa vaina a ti no te mueve. Eso es lo que yo... Entonces a mí tampoco me mueve a cantar y aguantarle mierda a la gente. ¿Ustedes vieron? ¿Entendiste? Viste la vaina. Es que están quedados los creativos aquí. ¿Qué dijeron de esto? De todo. No pude... Estamos a vender más que la marca en Estados Unidos. La diapora apoyando a March aquí. No se llama para ningún lado. Un año y pico. Entonces, lo que estoy diciendo es que aquí a nivel de las publicitarias hay un amiguismo y te han quedado. Pero nosotros... Te han quedado. De empresa pequeña. Tú viste la promo de Griselda. En París. Un camión vuelto a la baile. Eso está de pinga. De todo. Pero tú vivías de pauta de pequeñas empresas, ¿verdad, Wilson? No, claro que sí. De manera personal. ¿Es alguna vez el que voy leyendo? Eso no está bien. Entonces... Eso está robando. Están vendiendo, doctor. Están vendiendo. Están vendiendo. Están vendiendo. Están vendiendo una miniserie de una mujer que lo que vendiera... Ok, entonces... Ahora, concatena eso. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Y qué tiene toda esa mierda que ver conmigo? Vamos a ver. Con la parte de la exposición televisiva. Con la manera de la publicidad, a lo mejor al canal se le hizo difícil. Colócate. No, por los tantos compromisos para colocar a todo el mundo. Tomando en cuenta que ya había pasado el peaje, que ya, aparte de crear un formato chulísimo, de tener a la gallina de los huevos de oro y también de estar en televisión nacional e internacional, que Telemic Internacional es líder, sales de eso, pero deberías retomarlo porque habías dado varios pasos gigantes de una vez. Entonces, quizá como que echaste para atrás a una inestabilidad. Es que el peaje se pasa o cualquier frontera de cualquier país desde que llegó la era digital. Ya no tiene que ver que Santiago Capital. Y yo sigo aquí, sigo metido aquí. Pero la magia de la televisión es diferente porque hay muchos pueblos donde el internet no llega o personas que son arcaicas que no les gusta entonces dar paso al avance. Pero las cosas se hacen... Yo hace mucho que dejé de hacer las cosas para que parezcan bien. Hay mucha gente que se hubiese quedado tres años ahí aguantando el yugo para eso. El que es inestable es que inestable. Sí que... Pero yo no voy a aguantar... Yo no aguanto nada en este medio. ¿Por qué hay un problema con los medios? Vamos a ver. Y yo me voy a desahogar. ¿Con los digitales? Aquí ya oye el hombre. Sí, estoy muy quillado. Ten cuidado. Aquí hay un problema con los medios. Aquí obligado. Aquí obligado. Ese es tu dolor. Aquí obligado. Uno tiene que mostrar que uno es Rambo y que hay que pisotear a todo el mundo y pisotear a los compañeros para uno poder engancharse y tener viugo y tener vaina y que uno rompe y que los tigres en la calle y que van a uno y que uno es bacano y que uno que sí o qué. Yo no soy de ahí. Y si usted quiere seguir repitiendo lo que él dice que yo quiero quedar bien con todo el mundo. Te lo dije en el grupo en diciembre delante del equipo. Yo soy así. A mí mi familia me enseñó a ser así y yo trato de mostrar una versión de mí que es buena aunque yo sea un azarosa. Ahora, ahora. Ahora. Hay una parte, perdón, hay una parte de mí que yo entiendo que si le voy a hacer daño a otro con eso mejor no la utilizo. ¿Y cómo tú creesiste en más Roberto? ¿Cómo fue? Así mismo, yo aprendí eso. Haciendo tu yuca. En más Roberto, en más Roberto, a mí no me enseñaron a hablarle mal a los compañeros ni nada de eso. Yo iba a hacer humor, hacer preguntas y hacer mi rutina. Yo vengo de una escuela donde eso no se usaba. Por eso en mi canal de YouTube usted no va a ver que eso, de que una mala palabra, de que una vaina y que palomería y no funcionara. Para destruir una gente no es decir más palabras. Tengo más marcas que programas en este país en mi canal de YouTube yo solo. ¿Y tú sabes algo? Perdón si te lastimo tú algo otra vez. ¿Y tú sabes algo? Yo no quiero ser parte de eso. Porque si yo le quiero decir vaina tú que si yo quiero a fulano y le quiero fuerte respeto, no soy así. No, tú no tienes a ti no te gusta tú no tienes que hacerlo porque la gente te consume con lo que tú haces. Pero si el escándalo y el tirarle te exigiera eso para tú vivir tu vida de millonario te metiera 400 veces. Brother, brother, brother. ¿Y quién te dijo a ti que yo no vivo una vida bien? ¿No me escuchaste entonces? No, doctor. No me escuchaste. No me escuchaste. No me escuchaste. Que si tú no vivieras la vida de millonario que vives haciendo las cosas bonitas como las haces si el medio te forzara a hablar de Feral pues tú no vas a dejar tu vida. En un momento lo hacíamos y tú sabes qué. ¿Qué pasó? Yo no me sentía bien. En un momento yo iba matándome con este insultando a este y ahora no. Ustedes acaban de chulear y los dos. No, 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 no. Ya nosotros discutimos aquí entonces se acaba aquí. No se va a lo que sea. Porque es mi familia. Nosotros antes peleábamos de verdad. Me salvó huevo ahí. Y nos decíamos de todo. ¿Y tú sabes qué? Yo no me sentía bien. ¿Sabes por qué? Porque llegó un momento en que yo me quería parecer a este. Y este no era yo. Cuando yo me convertí en lo más profundo de mí que yo buscaba lo más profundo de mí comencé a dar los verdaderos views en mi canal y compitiendo con programas que tiran seis, siete videos diarios yo estando ahí. ¿Qué hubiese pasado si haciendo eso tú haces 30 views en cada video? Te quita. ¿Haciendo lo que hago ahora? Te quita. ¿Cómo si 30 views? O sea, cuando tú hiciste lo que hiciste que te favoreció. Uno de los grandes problemas que hay para que tú entiendas. Brother, el problema aquí es la creatividad que es lo que no es gente creativa. Atención. Aquí todo el mundo quiere hablar de lo mismo y hacer lo mismo. Sácame de ahí que me hay que mamármelo. Sácame de ahí. Atendido sin que madrón digan esto. Hay par de proyectos que yo inicié y le di bola a ocho. Número uno, se oye feo eso. Número uno, la ñemada esta. Y ya se te concentra. Sí. No, no, se oye feo. De la palomería esa de salud. Y dos, yo tuve una reunión en noviembre, diciembre, con una persona muy influyente de este país. Uno de los top five más poderosos de este país. Una persona efémina. Eso es una comunicación. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Tú hablaste de una gente diga el nombre. No, 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 porque a esa persona no le gusta el sonido. Me llamó para dar un par de consejos. No, porque yo lo apliqué y me dijo, Santiago, ¿qué tú quieres? Vente al programa hablando de lo mismo. ¿Tú sabes? O cinco programas duros. Digo yo, cinco programas duros. ¿Qué hice? La planadora. No sé si tú me entiendes entendiendo. Le cogí la seña. La planadora. Esto no es radio, aunque se toque farándula. Al y David se toca de una forma. La aldea lo toca de otra forma, sin filtro de otra forma, aunque se hable. Y nosotros somos los rocolocos de este edificio. Los hediondos. Tuviste ese concepto que había una brechita ahí de una farándula que rosa hedionda. Míralo ahí. La generación, la generación. Cada uno estamos en ranking 10. Al segundo. Digo, no me puedo degastar dos veces. No tuviste paciencia. Entonces me pides paciencia. No, no, no paciencia. ¿Puedes dejarlo en el aire? Y a otra vaina. No paciencia. No paciencia. No podía degastarme dos veces. ¿Para qué pone otro? ¿Te va a degastar igualito? ¿Para dónde? Yo estoy en los hediondos. Pero no, es que él no podía salir él. Yo como figura. Como talento. Como talento. Entonces yo soy un tipo que también cuando tiene que ver con a lo foque como un programa. Yo soy narcisista y te lo digo. Porque un ejemplo, yo estoy de que medio malo. Esto tiene en todo el nivel para entrevistar a cualquiera y hacer la vaina. ¿Qué hago? Yo quiero estar ahí. Yo tengo como un sello. No he podido liberarme de eso, de que ellos fluyan. Yo quiero estar ahí. Yo no grabo, no graba nadie. ¿Tú me entiendes? Que ahora tenemos una concentración súper bacana y estamos haciendo unos temas bien profundos, bien bacanos y nos sentimos muy bien con lo que está pasando. Estamos engrasando la máquina. Porque ahora está el mundo pidiendo otro tipo de contenido aparte de este encerrado en cabina. ¿Y cuándo tú lo vas a empezar a hacer? ¿El qué? Es el otro tipo de contenido. No, en su momento. Yo estoy desesperado. Ah, porque tú no he visto nada. Wilson Tinto, la misma mierda por la mañana. ¿A dónde? Los mismos rebuques a las mujeres que aquí. No, no, no. Le hablo de este programa. Estamos mejor que tú. Estamos mejor que tú. Mejor que todos lo de manera digital. Mejor que yo no. Para que tú te claras. Mejor que todos lo de este programa. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Wilson, tengo una duda. Cuando tú comenzaste todo esto de los nuevos proyectos y estás desvinculando a tanta gente, dicen que tú eres como el director de casting porque las eliges. El condón. Yo sé del condón. Las agarra otro que dice, ay, mira, Wilson la agarró y va a funcionar y las tipas están funcionando en otra plataforma. El condón, el trampolín, pero me siento bien. ¿Cuál talento tú entiendes que nació en tus brazos? La rubia del toque de queda, Aris Lady Jiménez, Sandra Berrocal, 15 años muda, ahora habla después de mí. Yulay Peña, ¿cuántos años tenía los dueños del circo ahí hablando mierda de la vaina? Yulay, poco tiempo, seis meses. Está bien, seis meses, nadie la vio. ¿Dónde era más era que estaba? Ah, con Nastra. En la máxima estaba. Ahí, en la máxima, nadie la vio. Entonces fue el doctor ¿Qué? Ana Carolina. Ven acá. No, no nació conmigo. ¿Qué es lo que tú tienes con Yulay? Vamos a abogar todos aquí. Necesitamos hacer una reunión para que el doctor perdone su corazón sano y ese hombre tan bueno que por favor, que por favor, que por favor. Olvídate de dónde está Santiago, Nastra. ¿Tú? Doctor, tú puse todos mis cañones para mí hoy. Suelta. Yo ni he hablado. Soy yo. Tú eres el culpable de eso. Tú le dijiste, lo vio, hay que buscarlo con Wilson y sin Wilson. ¡Fua! El tipo está para ti. Necesito la reconciliación de Nastra con Yulay. Yo no tengo problema con Yulay. Tú siempre dices que no la conoces. Yo relajando con Yulay. La podemos traer para que se den un abrazo y conversa. ¿Cómo que se la podemos traer? ¿Tú te miraron un problema con lo que ella hacía contigo? Nunca. ¿Y tú de dónde sale eso? Sí, quiero que pasa. Una vitalada. No, mi amor. Una vitalada. Nabil. No, Nabil nada. No, Nabil nada. Nabil no. El mismo problema que tú dices que él tiene con Yulay lo puede tener contigo aquí o tú que lo metas a una mujer. ¿Querías trabajar aquí en Alofoque Radio? A cualquier profesional de mi área le gustaría estar en la plataforma número uno. No importa que se llame Foca ni mierda ni pared. Es la número uno. Claro. Hay gente que tú le piques el ojo y vienen y se te mudan aquí. Hay gente que vienen gratis y tú lo sabes. Ahora, hay otras personas que no nos interesa mucho esto lo hacemos bien donde quiera y entonces tenemos un precio y tenemos una forma y tenemos un formato. ¿Cuánto habría que pagarle a Wilson Sweat para trabajar? Lo que Santiago quiera porque a él no lo mueve el dinero. Después de que este cada vez que le preguntan más bien. No digas que no lo mueve el dinero. Para que tú veas que sí yo le traje una oferta que no tengo que decirle en público. Wilson, pero te choca con las grabaciones de tu programa diario, ¿no? Te chocaría con las grabaciones de tu programa diario. No, porque a mí ni me han ofrecido nada de este programa ni yo tampoco he dicho que quiero taquil. Pero supongamos que se te hace la propuesta te choca con tu programa diario. ¿Cómo harías el rejuego? Todo lo que choque con donde yo hago lo que me da mi maldita gana no va. No importa qué. No importa qué. ¿Y tú que te mudaste para acá? Entonces, ¿tú vas a traer el concepto del estudio para acá? No, porque tú sabes que la vaina son... La vaina... Renté un apartamento y firmé una vaina a un año y medio. Entonces, ahora el programa va a pasar a Santiago y para yo entregar el apartamento tengo que pagar igualito. Pues, vamos a mudar. pero además hay un par de canales y un par de plataformas detrás de que yo haga el concepto ahí. Entonces, estoy estos días que yo he montado y en la madrugada o en la musa que me dé, eso yo hago. Del programa de las hablas, dime de eso. No fue un desespero ese programa. No, eso no fue un desespero. Es un programa que tú vas a hacer en los próximos meses. Anda, el diablo. Entonces, él te copia a ti. Te digo, ¿quién me propuso ese programa a mí? No te voy a... Nadie te... Pero déjame hablar. Pero déjame hablar. Nadie desarrolla mejor una idea que quien la crea. Nadie te pudo proponer lo que yo me inventé. Yo estaba al mando un programa de ese tipo. Hace el del mediodía. ¿Con Enrique? Sí, lo del mediodía, ¿verdad? ¿Te lo dijo a ti? Sí. Hace más de dos años. De hecho, tú lo haces fácil aquí. Tú además tienes que reunirlo y guap. No, hace como dos años con Enrique Crepo. Ya están en nómina. Pues déjame hablar, pero el manicomio se iba a llamar a él. Sí. Y él me hizo la propuesta y me habló de eso de un drag queen y todo. Como es multimedia la vaina y todo. La maricorrería en toda su vertiente. Sí, él me lo había propuesto. Yo tenía un estudio frente a la Embajada de Francia aquí, un estudio que me alquiló Marvillo un pedazo, ¿te acuerdas? En la plaza esa. Y ahí vamos a grabar. ¿Y qué te parece el concepto? Está chévere. A mí me gusta también. Darle estilo. Está bien. Y me gusta como fluimos. Estamos bregando con hombres, con todo y todo. Y me gusta como fluimos contigo también. Me caes bien. No estaría en desacuerdo con Wilson en el asiento. Vote honorable. Natra. ¿Dostra Natra no lo quiere aquí? ¿A quién? ¿A Wilson? Me encanta porque Wilson es una gente que al igual que yo no se te va a quedar callado ni te va aplaudito. No, no, porque hay líneas. ¿Y usted qué dice, Nabil? Usted siempre ha sido bienvenido aquí. Yo fui la que te propuse. No, pero no lo que se dice en un micrófono. Yo fui la que te propuse. Bueno, pues entonces... Antes de ayer. Ahorita hablamos de lo otro. ¿Qué dice la gente aquí en la caja de comentarios? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira, Wilson, entonces el proyecto ya aquí se quita. Perdón, tú quieres saber lo que me importa a mí estar o no estar. El yo venir aquí después de que te tienes dos o tres días hablando mierda en redes. El yo venir aquí en su cerebrito o quien le manille el motorcito por dentro de desmembrar y vaina es un mensaje erróneo al público que me sigue. Te acaba hasta que rocea, te corta, te quita la mujer y tú ahí te sientas. Primero, no me importa que él haga lo que él quiera. Ya esa es una de las cualidades que tú tienes. Primero. Sí. Va sumando. Pero tengo derecho. Porque de cualidades malas tú eres líder. No, no. Sí. E incluso sin saber qué se habló o qué no se habló si yo soy invitado aquí con solamente verme en un Instagram de aquí ya hay un mensaje negativo que va a quitar a un público incluso credibilidad. Yo soy un tipo honesto y sincero. ¿Cómo es credibilidad? Claro que sí. Tres gatos hablando mierda. Bueno, tres gatos eran tres gatos se te convirtieron en 30 después en 3 millones y en 6. Mentira del diablo. Cuando usted ve un video con 300 mil, 400 mil views y usted ve 10 mamáñemas hablando mierda. Yo voy a adivinar ni los 300 ni los 6 mil ni el millón me importa a mí. Es lo que yo te quiero decir a ti. Mejor ahorremos eso y no lo metemos y ya. No, porque es verdad. Es que eso no pasa. Me desvinculó como desvinculada más. Él va a fungir aquí como talento, no administrador. Él funciona como talento. ¿Cuál de todas las mujeres fue la que más te dolió el movimiento que hizo Sandra? O lo que sea ¿Cuál fue la que más te dolió? Aris Lady Jiménez. Todo lo otro es relleno. ¿De verdad y por qué? Yo rescate a Aris Lady. Tú no sabes lo que rescataste. Ay, vengo mal. Porque es mi hermanita y tenemos una conexión y este es el santo. Tenemos una conexión bacanísima. De hecho, que ella es la única que ha trabajado conmigo, hombre y mujer al lado, que tiene ese tip que sabe inmediatamente con mirarme cómo sacarme de la casilla mía. Ok. Y además, ni ella todavía está el turno de juego. Ella no cree en ella y en lo que ella tiene para dar. Es el mejor talento que yo he tenido en la casilla. Una buena elección. Perdón, otra cosa. ¿Por qué tú has dicho? Sandra, Vaina, yo que yo, fulano, fulano, Alice Lady, Vaina, yo que. Si esas mujeres mañana salen a responder y hablar de ti, ¿qué van a decir de ti? ¿Ya lo han hecho? ¿Ya lo hicieron? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? La misma Amelia, Ana Carolina. ¿Qué es lo que dijeron? Sandra, tontería, estupidece. Ella no ha dicho nada de que fue, es verdad. Yo no he dicho nada de que fue. No, porque esa es otra, es que es el tip, esa es la ventaja mía de Wilson Suez. Tú me puedes dar con muy pocas cosas a mí. Ninguna puede hablar, ni de pago, ni de irrespeto, ni de acoso familiar, ni de acoso sexual, de ninguna vaina de esas. Entonces, ¿qué tú hablas? Ah, el tipo es pájaro. ¿Otra vez? ¿Lo mismo? Oye, tú eres pájaro de verdad. ¿Otra vez? ¿Lo mismo? Deberías, porque estás bonitoso. Entonces, con eso, que tengo, tranquilo, tranquilo, fiera. Yo hago mis líos. Que tengo un lío, que debo tres millones. Por eso lo digo yo todos los días. O sea, ¿con qué tú me vas a dar a mí? ¿Con qué tú me vas a dar a mí? ¿Con qué tú me vas a dar a mí? ¿Qué tú puedes hablar de mí? No, tú estás bien, tú estás bacano. Tú estás bacano al final. Güey, se acabó la vaina ya, por suerte eso. Señores, yo estaba viendo la vaina de la cabina aquí. Ya. Pero pues en la cabina, esto es lo foco de Radio Show. Voten abajo, Wilson, ¿sí o no? Pongan que no, que no tengan azares. Radio Show.